China ha dado un paso importante en su estrategia de defensa al presentar públicamente su nuevo caza furtivo de última generación, el J-35A. Este avión, desarrollado por la Xinjiang Aircraft Corporation, se mostró el mundo en la Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China, también conocida como el Erxiu China, que se está celebrando en la ciudad de Suhaí entre el 12 y el 17 de noviembre. Este evento es crucial, ya que marca el debut del J-35A y destaca la ambición de China de competir directamente con los avances en tecnología militar de Estados Unidos, especialmente con el famoso F-35, el caza furtivo más avanzado que existe actualmente en el mercado y utilizado en varias fuerzas aéreas aliadas. ¿Por qué el J-35A es tan importante y qué significa su lanzamiento para el panorama militar mundial? Vamos a adentrarnos en todos los detalles, características y posibles implicaciones de esta nueva incorporación al arsenal chino. Para empezar, hablemos de qué es exactamente un caza furtivo y por qué es tan significativo que China esté desarrollando su propia tecnología Stealth. Los aviones de combate furtivos están diseñados específicamente para evadir sistemas de detección, principalmente radares, y operar de manera encubierta en el espacio aéreo enemigo. Esta capacidad es vital en el combate moderno, pues permite que el avión cumpla misiones de reconocimiento, ataque y superioridad aérea sin ser detectado fácilmente por las defensas antiaéreas. La tecnología Stealth se consigue mediante una combinación de diseño, geometría de superficie, materiales especiales y recubrimientos que minimizan la firma radar del avión, haciéndolo prácticamente invisible para muchos sistemas de rastreo convencionales. China, con su J-35A, ha demostrado que está decidida a avanzar en esta área de tecnología militar, la cual ha sido dominada durante décadas por Estados Unidos. Este avión representa el primer caza furtivo de China que está diseñado para ser utilizado tanto por la Armada como por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. Esto es un cambio en la estrategia militar china, ya que podría permitir un uso compartido de tecnología entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, optimizando tanto los recursos como la logística. Otra de las características destacadas del J-35A es su posible adaptabilidad para operar desde portaaviones, un aspecto que no debe subestimarse. Esta capacidad convertiría al J-35A en una herramienta poderosa para proyectar poder militar en el mar, una estrategia clave para la Armada China. Actualmente, China ha incrementado sus esfuerzos por expandir su presencia en el océano, y contar con un caza furtivo capaz de despegar y aterrizar en portaaviones le daría una ventaja considerable para sostener sus operaciones en el mar. El diseño del J-35 presenta muchas similitudes con el F-35 estadounidense. El avión parece ser monomotor y cuenta con una estructura optimizada para reducir su firma radar. Sin embargo, aún no se han divulgado especificaciones técnicas detalladas, lo cual dificulta una comparación exhaustiva con el F-35. Recordemos que el F-35, desarrollado por Lockheed Martin, ha demostrado ser un avión con capacidades avanzadas en combate y que cuenta con una red de usuarios en varios países aliados de Estados Unidos, lo cual le otorga una ventaja operativa y logística. Además, el F-35 ha sido probado en combate real y tiene un sistema de soporte técnico global que lo convierte en una de las plataformas de combate aéreo más eficientes y versátiles del mundo. El J-35A, en cambio, aún no ha sido sometido a pruebas operativas a gran escala, por lo que se desconocen sus verdaderas capacidades y su rendimiento en escenarios de combate. Este es un punto crucial a tener en cuenta, ya que desarrollar un avión furtivo es solo el primer paso, la verdadera prueba está en su desempeño en condiciones reales. Esto también plantea la pregunta de si China podrá desarrollar una infraestructura de soporte similar a la que ha logrado Estados Unidos con el F-35. Además del J-35A, China ya cuenta con otro caza furtivo de quinta generación en su arsenal, el Changdu J-20. Este avión, operativo desde 2017, representa un componente clave en la estrategia de defensa aérea de China. Su producción ha crecido en los últimos años, y se estima que actualmente la flota de J-20 está cerca de alcanzar las 200 unidades. Esto muestra que China no solo está desarrollando tecnología avanzada, sino que también está en capacidad de producirla en cantidades significativas, un factor fundamental para mantener una fuerza militar efectiva en el largo plazo. El desarrollo de estas aeronaves también demuestra la ambición de China de reducir su dependencia de tecnología militar extranjera, en particular de Rusia, quien históricamente ha sido uno de los principales proveedores de aviones de combate para China. Con el J-35A y el J-20, China está mostrando su capacidad para diseñar y producir cazas de última generación de forma independiente, una señal clara de que el país está invirtiendo fuertemente en su industria de defensa. En cuanto a las características técnicas del J-35A, aunque muchos detalles siguen siendo un misterio, algunos analistas estiman que el avión podría contar con sistemas de radar avanzados tipo ASA, también conocidos como radares de matriz de barrido electrónico activo. Estos radares permiten una detección y seguimiento mucho más precisa de objetivos y son una tecnología esencial en los aviones de quinta generación. Además, es probable que el J-35A esté equipado con sistemas de aviónica avanzados y sensores que le permitirían tener una conciencia situacional mejorada, algo crucial en situaciones de combate moderno. La pregunta que muchos se hacen es si el J-35A será capaz de igualar o incluso superar las capacidades del F-35 en combate real. Actualmente, el F-35 sigue siendo considerado uno de los cazas más avanzados del mundo, tanto en términos de furtividad como en capacidades de combate y soporte técnico. Sin embargo, el hecho de que China haya alcanzado este nivel de desarrollo con el J-35A es una señal de que la competencia en el ámbito de los cazas furtivos se está intensificando. Otro aspecto importante es que China también planea desarrollar una versión de exportación del J-35A, lo cual podría generar un impacto significativo en el mercado global de aviones de combate. Muchos países que buscan adquirir tecnología stealth podrían optar por el J-35A en lugar del F-35, especialmente aquellos que no tienen acceso a la tecnología estadounidense o que prefieren no depender de ella. Esto también podría darle a China una ventaja en la diplomacia de defensa, al ofrecer un caza furtivo a naciones que buscan diversificar sus proveedores de armamento. En conclusión, el J-35A representa un avance importante para China en su camino hacia la autosuficiencia en tecnología militar de vanguardia. Este avión es una muestra de las intenciones de China de competir directamente con Estados Unidos en el ámbito militar y de defensa. Si bien aún falta información sobre su desempeño y efectividad en combate real, el J-35A es un recordatorio de que la competencia en tecnología militar está en constante evolución y de que China está decidida a jugar un papel cada vez más relevante en esta carrera. ¿Qué piensas del J-35A? ¿Crees que China podrá alcanzar a Estados Unidos en tecnología militar con este nuevo caza furtivo? ¿Será el J-35 a un competidor real del F-35 en los próximos años? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este vídeo. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre el J-35A y otros desarrollos en la industria de defensa global. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.